Vamos a ver la siguiente melodía Esto con todo cariño y con todo respeto Se llama Lágrimas del Corazón para ustedes No me preguntes qué pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras qué triste Qué pasó las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota Lo entiendo a cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Ah, no ten calma y no aumentes tu pena y tristeza Sé que has perdido en el juego Pues fuiste su presa Dispoca de tu alma por Dios Ese absurdo recuerda No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo De fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Siquiera esta noche Mira qué necio te ha vuelto Ya no, ya no te desglose Ha sido tan grande la angustia Por verla de nuevo El tiempo con las heridas Y los sufrimientos A ver un grito bonito A todos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor Mejor pide ya el cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Siquiera esta noche Mira qué necio te ha vuelto Ya no, ya no te destrozó Ha sido tan grande la angustia Por verla de nuevo El tiempo con las heridas Y los sufrimientos El tiempo con las heridas Y los sufrimientos ¡Gracias! Gracias.